... con una sola rodita que caiga dentro de la flor y ya ganaste la gran formación de miel, tiene ganas con una sola rodita que caiga dentro de la flor y ya ganaste otro bonito regalo de su luche ven a jugar y ven a divertirse aquí en el juego más divertido de la pena el juego de la rodita que caiga dentro de la flor y ya ganaste aquí dale, aquí dale con una sola rodita que caiga dentro de la flor y ya ganaste una bonita figura de felice el día de hoy le está mostrando la promoción es la 10, la 10, dale la 10 dale la 10 para que todos jueguen y ganen 10 roditas que con una sola rodita que caiga dentro de la flor y ya ganaste con una sola rodita que caiga dentro de la flor y ya ganaste atrás como tiene el juego de la rodita nada más ven y meter una sola rodita para que gane una bonita figura de felice le estamos dando la gran promoción de 10 ranitas la gran promoción de 10 ranitas con una sola ranita que caiga dentro de la flor y ya ganaste y esta 10 para que todos jueguen y todos ganen el día de hoy la gran promoción es la 10 la gran promoción del juego de las ranitas nada más ven y descarga es la flor y ya ganaste y ya ganaste nada más ven y descarga ahora me haces 10 ganas 10 ganas y ahora me haces que me haces no se descarga pero es tan bien se descarga que me haces esta 50 larga ahora yo el otro quina acá también ahora Ahora son costosos y le acaba el otro. Allá se llevan un unicornio y acá está otro pato ensartado. ¡Amen que está otro pato ensartado! Ya nos volvieron a ganar, acá está miedo. Aquí es como se gana. Aquí no hacemos trato de ninguna especie. Si tú vayas o algo también tú, en el cuello ganas. En el cuello, ¿ven cómo no? Es en el cuello. Ya ganaron, ya ganaron. Ahora son arreglados ahorita, son arreglados. Vuelven a ganar tres personas. El unicornio rosa azul. Otro rica, un rosa, bájale un unicornio rosa. Ya ganaron, ya ganaron. Las avitas pueden meter un pie. Las avitas pueden meter un pie para que les quede más cerca el juego. Bájale el unicornio rosa. Ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron. Cuatro años veinte, ocho años en treinta. Cuatro años veinte, ocho años en treinta. Ya nada más tiene que ensartar uno para ganar. Con uno que ensarte cuatro, ocho. Otro regalo gigante más de colección. Dale juego. Ahora se está llevando el unicornio. Ahora se irán nada más que chulada. Ya vieron. Esos son los regalos de género. Acá están los regalos originales. Pero cuidado, caballero, agárrate bien. No te vayas a ir un tioncito de pelucho el día de hoy, mía. Otro regalo gigante más. Ya ganaron, ya ganaron otros premios de colección. Oigan, ensartar al cuello, nada más de un solo pato. Oigan, ensartar al cuello. Oigan, el gaberito en el cuello del co...